Agustinos.tv El Santo del Día Los hermanos y monasterios africanos que la orden consideraba de inspiración fundamentalmente agustiniana revisten de una singular importancia. San Agustín, recibido el bautismo de San Ambrosio en Milán en el 387, regresa a África para realizar su proyecto de vida monástica. Nos recuerda nuestro hermano San Posidio, biógrafo de Agustín, que, recibida la gracia bautismal, decide volver con otros conciudadanos y amigos suyos deseosos como él de servir a Dios en África, en su propia casa y en sus posesiones. Allí, después de liberarse de sus bienes, permanecerá tres años y vivían para Dios unidos con los que se habían unido a Él en en el ayuno, en la oración, en las buenas obras, en la meditación de día y de noche en la ley del Señor. Todavía cuando llega obispo en el 395 y por toda su vida vive como monje, a pesar de sus múltiples ocupaciones pastorales y propaga con todos los medios la vida religiosa en toda el África cristiana. A su muerte, en el 430, continúa San Posidio diciendo, Agustín dejó a la iglesia monasterios de hombres y de mujeres, llenos de siervos y siervas de Dios, con sus superiores, unidos y con bibliotecas bien provistas de libros. Las invasiones en el África romana. En primer lugar, la invasión de los vándalos y luego de los musulmanes árabes, destruyeron las fundaciones monásticas que hiciera San Agustín. Los hermanos y monasterios africanos que la orden considera de inspiración fundamentalmente agustiniana, como ya hemos señalado, revisten una importancia extraordinaria, en particular el monasterio de Gafsa, en el actual Túnez, por el martirio de sus siete religiosos, Liberato, que era su abad, Bonifacio, que era diácono, y los monjes Severo, Rústico, Rogato, Septimio y el Novicio Máximo. Tras el edicto dado en el año 484 por el rey Unerico, que ordenaba la consigna de destruir los monasterios con sus habitantes. Los siete religiosos de aquel monasterio fueron encarcelados y, después de haber soportado grandes pruebas, fueron martirizados en la ciudad de Cartago, dando un ejemplo de fe y de unión fraterna. Señor, Dios nuestro, que los santos mártires, Liberato, Bonifacio, Máximo y compañeros, fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo, nos diste un ejemplo admirable de fortaleza y unidad fraterna. Concédenos, por su intercesión, que en medio de las vicisitudes de este mundo, permanezcamos siempre fieles a Cristo y vivamos la unidad en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.